bueno 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 pues ahí nada más hay nada más y ahí quedó el tema de ni contigo ni sin ti y pepe aguilar con los ángeles azules de para buen amigo para buen amigo margarito rodríguez bueno estamos totalmente en vivo a través de radio azteca 8 de la mañana ya con 42 minutos y vamos a empezar lo que es este en la transmisión a través de facebook solamente audio para toda la raza muy buenos días así que si te vas a reportar hazlo ahora porque el tiempo va pasando dímelo doctor dímelo héctor no te pongas así no te pongas así hombre ya nada más te dije aguanta las carnitas ahora pues saludamos a todos los del grupo de chat los que están en el chat del mañanero azteca muy buenos días y por acá por acá le cambian le cambian de nombre cada rato le ponen azteca este le ponen le ponen el mañanero vip le ponen el mañanero azteca bueno pues como sea pero ahí están los saludos para toda la raza dímelo buen amigo felipe felipe belén reportándose a los tiempos verdad a los tiempos de de no saber de de ti amigo ahí están los saludos para ti para buen amigo felipe felipe belén que no escuchan no estoy seguro si en brooklyn o en queens pero están los saludos este es el mañanero totalmente en vivo recuerde recuerde descargar nuestra aplicación de radio azteca free 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 gratis bueno pues vámonos vámonos con otro tema por ahí algo 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 suavecito para para seguirnos despertando porque yo todavía ando con sueño así que venga el mañanero en vivo con dj azteca por volver a sentir tu cuerpo junto a mí por sentirte otra vez entre mis brazos mujer por sentir tu calor y un roce de tu piel yo daría mi vida porque volviera su día ay amor aun te sigo queriendo porque a ti pertenece mi vida el mañanero en vivo con dj azteca yo pongo mi vida en tus manos y en cada carición te amo que hablan un poco de mi yo te amo yo quiero decir que te amo no sabes amor como extraño sentirte muy cerca de mi mi en tus manos mi vida la pongo en tus manos quisiera tenerte a mi lado y esterte mi amor muy feliz mi vida te amo oh 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 ser un mananero en vivo con dj ya fija mi vida Argentina quién no lloro como me sucede a mi amar como a me y te olv Bueno, como a mí, amor quizás Que lo dejaron de querer, por otro amor, por otra piel Y quien, no aprendió a llorar, a ver, a quien no le ha tocado Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor El Mañadito, en vivo con DJ Azpica Ahí nomás, súbele Muy buenos días para también, saludos para América Que ya se reportó, muy buenos días Súbele bonito a su radio Este es el Mañanero, totalmente en vivo Lo triste, de una decepción Sufrir, un desengaño Enamorado más que nunca, era el amor equivocado Y quien, no perdió algún amor A ver, al que no le ha pasado Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor He perdido un gran amor Radio Azpica FM Radio Azpica FM No sé cuál fue la razón De que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío, estoy muriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo por dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus piernas Sus piernas Caricias Sus piernas No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Sus piernas Extraño su presencia Sus piernas Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Leonor? ¿Dónde estás? Oye Estamos grabando Estamos grabando totalmente en vivo Así que sabes Después de Después del programa Vamos a subir este Este audio Allá en YouTube Para que usted Para que usted Lo pueda escuchar más tarde Búsquenos en YouTube A través de Búsquenos en YouTube Como Radio Azteca FM Y extraño sus besos Sus piernas Caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Busca Y extraño su presencia Busca Y si alguien la ha visto Díganle que yo Yo la sigo queriendo Hoy en la mañana Te desperté Llorando Es que tuve un sueño Y murió Radio Azteca FM Radio Azteca FM Estabas tan bonita Con el vestido blanco Que una vez te regalé Ibas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos un papel Que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Te hizo dar un beso Será por eso Que Dios me despertó Y fue un ángel Que vino en un instante Y ese sueño Por suerte terminó Un sueño Un sueño Un sueño yo viví Ay niña Estás contigo a mí Un sueño Qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Rápido Azteca FM Rápido Azteca FM Que decía Que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Te quiso dar un beso Te quiso dar un beso Será por eso Que Dios me despertó Y fue un ángel Que vino en un instante Y ese sueño Por suerte terminó Un sueño Un sueño yo viví Ay niña Ay niña Estás contigo a mí Sueño Qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Sueño Un sueño yo viví Ay niña Estás contigo a mí Sueño Sueño Qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir El Mañanero En vivo Don DJ Azteca Ahí nomás Ahí nomás Ahí quedaron Ahí quedaron Esos temas Algo de los Vivis Vas con Los Ángeles de Charlie A ver qué tal Bueno pues como les venía Diciendo Les venía comentando Que Nos pueden escuchar También pueden 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 buscarnos A través de A través de YouTube Ahí estamos En la página de YouTube Como Radio Azteca Para qué Para que puedan escuchar Este Lo que Los audios Que estamos subiendo Como ahora Que estamos grabando Estamos grabando Estamos en vivo Grabando Y después del programa Vamos a Vamos a postear El audio Ahí en YouTube Para que usted lo pueda Escuchar Dímelo 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 Felipe Dice Gracias Gracias carnalito Feliz inicio de semana Y dice Que se encuentre en Brooklyn Bueno pues igualmente Para ti Feliz inicio de semana Y de mes Estamos ya Primero a primero De marzo Del 2021 Bueno pues también Saludamos a Dice Un saludo Para mi amiga La colochita Zamora Bueno pues si Ya te había ganado Porque ya había pedido Los saludos para ti Pero ahí están Sale Y continuamos Para acá Dice La colochita También dice Un saludo Para mi amiga La que Ese es el mismo Ya me confundiste Por andar ahí Por andar ahí De Queriendo ayudar Bueno pues ya saben Seguimos adelante Esto ya es conversación De ellos Entonces Yo Yo ya me salgo De aquí Mientras nosotros Seguimos con un par de temas Más Por ahí Por ahí Tengo que Tengo que Me dicen que Se descompuso La mamaloma La mamalona Amarilla Como dice Como dice El osito Entonces Tengo que salir Volando Volando De emergencia Pero Que creen Por ahí viene Ya Viene Se está despertando El osito Así que No se van a quedar Solitos Dímelo Osito 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 Vamos a mandar Un par de temas Más Y de ahí Vamos a dejar Al osito Para que Para que haga lo suyo Haga lo suyo Viene También Con Con buen cotorreo Buena música Y DJ Azteca El muñeco Poco manoseado Radio Azteca FM Radio Azteca FM Osito 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 Solo poquitito Solo poquitito Nada más Manoseado Solo poquito Manoseado Solo poquitito Nada más El osito Anda así Anda así Ahorita Anda así Jefe Jefe Quiero pedirle Un favor Fue que no voy a poder ir A trabajar ahora Porque Estoy enfermo El que tengo Me he dado Me he dado Así como Diarrea Y entonces No quiero ir a trabajar Bueno No puedo ir a trabajar Que diga Me creen que me da chance De no ir Yo le voy a cumplir El otro turno Lo voy a hacer bien galán ¿Me da permiso? Ahí solo mandenme un mensaje Diciéndome si o no Va Espero Espero Su mensajito Oye Que cabiera Que jodido Estoy jefe Pero Pero si no puedo ir Va Gracias jefe De la semana Pues gracias Oye El Mañanero En vivo Con DJ Azica El Mañanero En vivo Con DJ Azica Vaya flor Un día en el camino Que apareció Marchita y deshojada Ya casi pálida Ahora dan un suspiro El Mañanero En vivo Con DJ Azica Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuido Y con toda el alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador Que la regara Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando En mi alma Y en el infierno Deja calor Para que no se dañara Ni aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor Surgieron Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Le fui poniendo Un poquito De amor La fui abrigando En mi alma Y en el infierno Le daba calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre Esté cerca de mí Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Le fui brindando cariño Un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno Llenó mi jardín de flor Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi Me enamoré Y me la llevé Me la llevé ¡Ja, María! ¡Puerto Rico! ¡Ja, María! ¡Ja, María! ¡Ataque a serio! ¡Uy! ¡Esto sí! El Mañanero En vivo Con DJ Azica Bueno, pues ahí nada más Ahí nada más Quedó una salsita Para toda la raza Muy buenos días Ahí estamos a luz Para el buen amigo Para uno de mis grandes amigos Madno DJ Chato Manolo Reportándose desde Bridgeport con Érico Muy buenos días Muchas gracias Por la sintonía Seguimos, seguimos Por acá Con otros saluditos Y vamos a Darle chance A nuestro compañero Al osito Azteca Musical Así que ya saben Los dejo en buenas manos Bueno, pues de verdad Ahí estamos a luz Para el grupo De chat De Radio Azteca Del Mañanero Azteca Todavía no me acostumbro Todavía Bueno, pues ahí estamos A luz para la colosita También Alinit Y receta Ahí estamos a luz Para Josefina También saludamos A buen amigo Héctor A los amigos De San Rafael Para Marisol Toda la gente De Nueva Jersey La gente de Paseig También saludamos Por ahí A Vicky Ramírez A la familia Ramírez Y también También nos escuchan Allá en Paseig Nueva Jersey La gente de Paseig Toda la gente De Conérico La gente de New Haven Los compadres del sabor Y por supuesto Saludando a todos Nuestros compañeros A todos nuestros compañeros Los que trabajamos En esta emisora Estamos a luz Para el roco del sabor Para José El maestro caporal Sonido poderoso Para DJ Junior Desde Stanford También saludamos Al buen amigo Héctor Demelo Héctor Héctor Y por acá también Vamos a saludar Al loco solitario Y por supuesto Saludos para Josmarlin Rodríguez Que ella está Los sábados De 4 a 6 Los sábados De 4 a 6 Con el programa De la fiesta Del fin de semana Sigue sales DJ Azteca El muñeco Foco manoseado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!